¡Eso que me está matando! ¡Eso! ¡Eso! Yo estoy con los amigos colombianos ¿Cómo está? México en la misión, muy bien ¿Me oyes amigos? Hey amigos, estamos en una zona llamada Provenza Me arregla bastante para bailar, para el vallaqueo y bueno amigos, es Provenza es una zona como nice aquí en Colombia, en Medellín la verdad es que es como un lugar caro por así decirlo de la ciudad muchísima gente, de verdad este hermoso lugar, quiero que vean ahorita vamos a ir a un lugar llamado El Perro Negro será el primer lugar que vayamos en Provenza está como a 10 minutos de nuestro hotel está sobre el poblado y la verdad es que es impresionante la cantidad de bares antros que hay aquí ahorita les enseño el lugar donde vamos a ir así que acompáñenme pero oye amigos, si quieren venir aquí a Colombia les recomiendo esta calle todo este lugar, colonia, barrio es el que está chingón hermanos para venir a fiestar aquí en Medallo Ok amigos, este es el lugar quiero que vean es para mayores de 21 años eso sí, es muy importante fichicarlo 21 años para adelante está en un sótano al parecer, bajas amigos, pues así como tal no nos dejaron pasar ahí al Perro Negro porque no traemos mujeres literal dijimos, oye somos mexicanos venimos a estar tranquilos y así no nos dejaron pasar porque no traemos mujeres imagínense, uno como el perro viene a disfrutar y que le digan esto pues es una una violencia de estupidez al menos mis amigos y yo no se nos amamos mucho el Perro Negro, miren para mexicanos la verdad solo por eso ey, Jack Sparrow ah guava hermano, que chimba que pedo wey que pedo wey amigos, encontramos un lugar llamado Varecito como pueden ver ahí y amigos, está muy barato vean, yo te lo explico son dos botellas por 150 mil pesos colombianos viene siendo como más o menos ochocientos pesos mexicanos por dos botellas y miren es muy temprano cabe aclarar porque aquí vamos a hacer como prea aquí y todo eso pero bueno todo fue como un mal plan del Perro Negro que nos dejaron pero la verdad de precio aquí está muy bien dios estoy aquí en Varecito guau guau que lugar miren profesiones de YouTube y esta fe no puede ser más no puede ser más pero vale mucho la pena Varecitos Medellín aquí en Provenza guau de verdad de verdad el precio el lugar el ambiente guau 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 mexicanos vengan aquí aquí se los juro se los juro guau ok amigos, hoy es el tercer día tercer día de bellaqueo es otro día de fiesta estamos acá venimos a Parque Lleras otra vez pero vean la fiesta empieza desde allá desde allá está la fiesta de mis hermanos allá y amigos este lugar lo reservamos para hoy la verdad a ver que tal está es el 787 ahorita se los enseño dale dale no 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 porque me iba a echarle un comentario de humor negro ok ok si no que me pueden cancelar amigos de verdad aquí en Parque Lleras está toda una calle es como todo todo un barrio de puro lugar para enfiestar reggaetón eh disfrutar y pues nada eh hay tantos que no sabes cuál les digo que aquí toda la verdad a comparación de México es un poquito más barato creo yo igual se encuentra una buena oferta este lugar según yo así es como el pesado por así de Medellín de los más pesados mira amigos igual la calle está muy bonita pero tiene como luces está como un ambientado colorido por así decirlo ahí fuimos ayer ayer fuimos ahí pero hoy vamos a ir al 787 que está ahí enfrente no este es el lugar what happens in here stays here is Medellín Ahhh bilingüe qué pasó aquí infrachuchuchuchur jajajajaja Se queda en medalla Lo que pasa en el medalla se queda en medalla Que chimba, que pedo locos El tío Es como Es como prestarle la cámara a mi tío para que dijeron Las palabras en el primer momento, así tal cual Ahorita vamos a abrir el 787 amigos Que es justamente este lugar Que está acá Honestamente, espero mucho este Hay cadena aquí, como pueden ver Como tal hay cadena para entrar, tuvimos que hacer reservación Y es como hacia arriba el lugar Está bastante ahorita en la entrada Les voy a decir más o menos cuánto cuesta una botella Estamos comprando pura aguardienta, eso venimos a tomar Amigos, como dice aquí Vamos a beber y que se joda Amigos, no sé si me escuchan muy bien Pero estamos dentro del lugar Está grande, la verdad Dice Perrea como perre Es grande y tío tiene dos pisos Dos pisos del lugar, así que está bastante bien Amigos, véanlo Amigos La música está muy buena, la verdad Me gusta ayudar, un reggaetón Porque muchos de los que no conozcan Está muy buena, de verdad Amigos 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 Lo curioso aquí es que se toma el vaso con fáciles plásticos como en la pierna, literal. En este vaso toma uno muy sencillo, la verdad. Tenemos una por la gente, otra por la chica, nos van a salir más o menos una por la gente. Me vuelve a hacer preso, a mí le doy perfecto. Amigos, la mejor música está aquí. La mejor música está aquí. Amigos, esta no es una locura. Amigos, salimos del 787, son como la una de la mañana. Queremos ir a otro lugar para probar, ver qué onda. Wow, increíble lugar. La verdad es que me encantó bastante el 787. O sea, si me preguntaran, la música es impresionante el ambiente que hay. De preso está barato, creo yo. Bueno, caro tal vez aquí en Medellín, pero realmente, realmente para un mexicano y no me imagino para un extranjero estadounidense o así, ha de estar bastante barato. Pero, amigos, la verdad es que gran lugar, 787, honestamente. Y, pues, bueno, amigos, otra cosa muy interesante es que la gente aquí de Colombia ven una cámara o le digo que soy de YouTube y les encanta, hermano, puedo hacer tu video, puedo decir algo. Es impresionante cómo les encanta la cámara, eso me encanta a mí, porque puedo interactuar. Y la verdad, amigos, el colombiano y el mexicano en la fiesta, la verdad, nos entendamos muy bien. Nos gusta la fiesta y seguirle. Y eso mismo como cotorreo, ¿saben? Vale mucho la pena, la verdad. Porque, amigos, es la última noche, hermano, de fiesta. La última noche de fiesta. Comentábamos allá arriba que ya estamos un poquito cansados del aguardiente, amigos. Hemos tomado desde el martes, güey. Ya, un poquito forzado. Muy forzado. Esa es la palabra de esto. Mi cuerpo ya me dice que ya deje de tomar. Muy forzado. Hashtag muy forzado. Esa es la tendencia. Este es el último lugar que les enseño. Fueron cuatro, me parece. Sí, cuatro lugares. Al final les voy a dar como el review de cuál fue el que más me gustó a mí, cuál es el que creo que va muy bien al precio, calidad y ambiente y todo eso. Vamos a ver qué tal, amigos. La última noche aquí en Medellín de fiesta y vamos a disfrutar. Bien, amigos, el siguiente lugar, por última vez, será Vórtice, que está aquí. Y parece ser como un restaurante, hagan de cuenta. Es como un restaurante, tal cual. Pero, pero, es un lugar que tiene sótano. Está así allá el sótano. Ahí está el sótano. Y bajas y ahí está el antro, como tal. Entonces, te pones a pensarlo, está bien, porque es como un restaurante primero para echar el prego así y ya directamente bajas y vas a enfrentar. Ok, vamos a ver qué tal está. Queremos presentarles ya ahora algo diferente a Guardiante, porque nos cansamos un poquito. O tal vez no, no lo sé, mis amigos también tienen que decidir. Así que vamos a ver qué pedo en Vórtice, también de prego y todo eso. Les diles qué tal, amigos. Nos dieron un shot de cortesía a todos en la entrada. Y esa es la entrada del sótano. Y les transporta hasta el perreo. Y te dan un sochito. Y saber qué tal. Ok, amigos. Vean la entrada, literal, bajas. Yo estoy acá. Literal, es la entrada, amigos. Bajas. Le dice, hola. Y este es el lugar. En Motal. Veanlo. Es un sótano, literal. Es un sótano. Es algo pequeño, pero se ve bien. Es un sótano, pero es un sótano. Amigos, qué lugar, de verdad. Es muy pequeño. Está cascado de gente, pero vale mucho la pena. Amigos, venimos a este rol. Está bueno, la verdad. La verdad, bueno. Pero el problema es que es de pura show, literal. De mal, literal, literal. Amigos, pues, ya salí del lugar. La verdad, decidí salirme un poquito más temprano. Hacía demasiado calor. Está bastante cool, pero hay demasiada gente. Se los juro, no es broma. No había forma de pasar. O sea, iba con mis amigos, fui al baño rápido. Y, literal, no había forma de pasar con mis amigos. Estaba atascado de gente. Y tenía mucho calor. Vean, me estoy sudando. Y, pues, ya dije, no, a lo mejor en un hotel. Ya he necesitado mucho. Yo ahorita voy a descansar un ratito, amigos. Creo que es justo y necesario. En serio, en serio, amigos. Espero que les haya gustado este video. Ahorita les dejo con la reflexión. Lo que yo creo, lo que yo pienso. El día de mañana. Cuando esté un poquito más tranquilo. Más consciente de todo. Y lo valore más en mi cabeza, ¿vale? Entonces, pues, nada, amigos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana con la pincha reflexión sabrosa. De cuál es el mejor lugar de fiesta en Medellín. Según mi experiencia en estos cuatro días de fiestando, ¿vale? Son las cuatro de la mañana. Y quiero que vean cómo está la calle de la fiesta aquí en Medellín. Cuatro de la mañana. No le entiendo en serio cuando le digo que esta es una fiesta muy grande. Muy tremenda, en serio. En serio, en serio, en serio. Es demasiado grande. Todo el mundo quiere salir. Puede ser las cinco de la mañana y sigue gente. Nos dice una locura la fiesta aquí. Se los juro. Como en ningún lugar. Se me hace como... O sea, de verdad, wow. Es una cosa que nos está rotando a la cabeza. Se los juro. Amigos, ya es el siguiente día. Y no sé si escuchen. Pero sigue habiendo fiesta como por allá. Es real. Tienen que creerme. Tienen que creerme. Ok, amigos. Ahora se va a mi opinión final sobre la fiesta en Medellín. El mejor lugar. La mejor discoteca. El mejor ambiente. La mejor música de Medellín. Wow. Difícil. Difícil porque hay, se los juro, yo creo que más de 60 lugares para estar en Medellín. Sobre la calle Provenza y sobre el parque Lleras. De verdad, es impresionante. Y está demasiado cerca de nuestro hotel. Y que nos quedamos en Torre Poblado, en Orteza Siema, por si a mí me gusta. Tiene esta vista. Y está bastante bien, la verdad, el hotel. En un vlog anterior de cuando llegué, podrán verlo. De hecho, también me gusta que hice el video. El mejor lugar, a mi punto de vista, es para mí, 787. En cuanto música, nos tocó no tan lleno, la verdad. A mi punto de vista no estaba tan lleno. Y por eso no hubo tanto ambiente. Pero siento que el lugar está bien. En cuanto al precio. En cuanto a la música, el reggaetón estaba muy bueno. De hecho, me sentí con el DJ que estaba ahí tocando. Y de ahí le sigue. Tienen que venir sí o sí a La Chula. Wow, de verdad, cuando fui a La Chula, sentí como ese orgullo de ser mexicano. Bueno, no, porque yo soy mexicano, tal vez por eso me gustó demasiado. Y de verdad, también había reggaetón, mariachi, música en vivo. Un poquito así caro, la verdad, sí era un poquito caro. Pero el ambiente estaba increíble. Aparte, pueden comer ahí, después seguirse de fiesta ahí. O sea, es impresionante. La temática muy bien. Así que también La Chula fue impresionante. Y nos faltó ir a Perro Negro, pero ya saben lo que pasó. Nos faltó también ir a otros lugares. Pero seguramente habrá otra ocasión en la que regresemos a Medellín. Y les traiga una parte 2 de este video en el que visitemos más discotecas de Medellín. Que estén increíbles. Que ustedes también puedan visitar. En fin, amigos, este es el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. ¿Cuál es el mejor lugar para enfiestar en Medellín? La mejor discoteca. Esa es mi opinión, al menos. Los demás lugares se estuvieron increíbles. Pero si me tuviera que quedar con 2 o 1 sería La Chula y 787. Esa es mi recomendación, amigos. Así que pues nada, espero les haya gustado este video. Lo hice con todo el cariño. Un video de 4 días. De verdad es emocionante cómo llevo 4 días sin parar de grabar. He hecho hasta 2 videos por día. Y es una locura. Quiero que aprecien esta serie de Medellín. Aquí en Colombia. Y de verdad estoy cumpliendo un sueño para mí. Jamás me imaginé, amigos, en verdad. Grabar contenido en otro país para mi canal de YouTube. Y traérselos a ustedes. Es un sueño que tenía desde que tenía 14, 15 años. Y verlo ahorita, vaya que me llena mucho aquí. Entonces pues nada, les agradezco mucho por venir también conmigo aquí a Medellín. Los quiero mucho. Les mando un beso. Un abrazo. Chao, people. Chao. 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 ¡Gracias!